Hola y que tal mis amigos, tenemos verano, tenemos calor y también los sistemas que son propios en esta época del año. La tormenta tropical Boni cruzó por la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, salió al Pacífico, ahora se va a desarrollar más. Tenemos al norte la tormenta tropical Sidney, la tercera de la actual temporada psicológica. Una onda tropical está afectando con lluvias al Caribe Oriental, pero sin posibilidades de desarrollo por el momento. Y acá en Cuba lo que tenemos es una baja superior, que la podemos ver aquí muy bien, la rotación de esa baja en altura, y está incentivando los procesos de chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en horas de la tarde, y mañana ocurrirá otro tanto. Tenemos una mañana con cielos parcialmente nublados para la parte oriental del país, con algún chubasco aislado en la provincia de Guantánamo en horas de la mañana. En el resto, pues habrá sol abundante, incrementándose la nubosidad desde el mediodía, y por la tarde habrá nublados con algunos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, en la zona interior y sur de las provincias occidentales del país, y también en la parte sur del oriente, más aisladas para el resto del territorio nacional. La temperatura es elevada, mínima en la madrugada, 22, 23, 24 grados Celsius, las máximas de la tarde, altas también con mucho calor, 32, 31 en la capital y 34 en la porción oriental del país. Mientras que tendremos vientos variables y débiles en la tarde nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora, con marejadas en la costa norte del oriente del país, oleaje en la costa sur, poco oleaje en el resto de las costas. Los próximos días, verano puro con calor y algún que otro chubasco, lluvia, tormenta eléctrica en horas de la tarde, y temperatura elevada por el día, 32, 33 y hasta 34 grados Celsius. Mis amigos, pues este es el tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!